El tema de asíntotas de una función es un tema que no presenta particularidades muy, muy difíciles de entender. Vamos a hablar del concepto de una asíntota. Una asíntota es una recta, para nosotros en este tema, es una recta a la cual la figura, la figura, la gráfica de la función se acerca mucho, 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 pero no llega a tocarla. Si llegase a tocarla sería una tangente, una cosa por el estilo. Pero por ahora vamos a hablar de una recta a la cual la curva se acerca mucho, pero no llega a tocarla. O podríamos decir que la toca en el infinito. El caso más conocido es este, cuando yo tengo esta función. Igual a 1 sobre x. Si yo grafico esto, tengo la clásica hipérbola equilátera, que ya hemos visto más de una vez. Cuando x se hace muy, muy grande, esto se acerca a cero, se hace cada vez más pequeño, pero no lo toca nunca. Cuando x tiende a menos infinito, lo mismo pasa a ser ya. O sea, tiene lo que decimos, un comportamiento asintótico. La asíntota acá es y igual a cero, acá también, es el eje x. Y vemos otra cosa. Cuando x se hace cero, la función se va al infinito, se acerca mucho al eje y, pero no llega a tocarlo. Para cero no está definido. O sea que acá tenemos una asíntota vertical y una horizontal. La forma de hallar estas ecuaciones es relativamente sencilla. Las ecuaciones de las asíntotas. Acá las ecuaciones son y igual a cero y x igual a cero. Esto es una asíntota horizontal y esto es una asíntota vertical. Esto lo vemos en el gráfico, pero ¿cómo hacerlo con una función cualquiera? ¿Qué es lo que yo tengo que plantear? Bueno, la cosa es relativamente sencilla. La asíntota vertical es una recta vertical. Tiene una ecuación. La ecuación es x igual a a, es un valor de x, tal que el límite cuando x tiende a a, por la izquierda es igual a más o menos infinito. O tiende a más o menos infinito. O cuando el límite, cuando x tiende a a, por la derecha, por alguno de los dos, bueno, ese límite tiende a más o a menos infinito. ¿Sí? Basta que, por la derecha o por la izquierda en algún momento, tiende a infinito para que sea una asíntota vertical esta. Ahora lo voy a graficar allá, eso. La asíntota horizontal, y ahora en más, esto lo vamos a abreviar así, y esto asíntota horizontal. Bueno, la asíntota horizontal es una recta horizontal, es igual a un valor constante B, tal que B es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Y, la otra posibilidad es que sea el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Tranquilamente, puedo tener cuando voy a más infinito una asíntota horizontal, y cuando voy a menos infinito otra, diferente, perfectamente diferente. Cientos por más, por poner un número, ¿no? Porque si hay muchísimas funciones que tienen este comportamiento. Nos queda una cosa acá para plantear, que es la asíntota, o las asíntotas, oblicuas. La asíntota oblicua es una recta, ni horizontal ni vertical, a la cual se acerca la función. Por ejemplo, voy a usar ese gráfico, podría ser una cosa así, lo voy a hacer acá. Y ya voy a preparar esto. La asíntota oblicua es esta recta, igual a m por x más b. Es una recta, o sea, la ecuación tiene que ser la ecuación de una recta, donde m, la pendiente, perdón, m por x más b, donde la pendiente de la recta es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Que puede ser al infinito positivo, o al negativo, o a ambos. Eso hay que evaluarlo, o sea, a más o a menos infinito. Si esto me da un valor finito, un valor concreto, eso es la pendiente de esa recta. Y ahora me falta la ordenada al origen. La ordenada al origen b se calcula como el límite cuando x tiende a más o menos infinito, coincidente con esto, de qué? De f de x menos este m por x. Con estas dos cosas tengo la asíntota oblicua, con la pendiente y la ordenada al origen. Obviamente la ordenada al origen será esto, como en cualquier recta. Bueno, ¿cómo sería graficando una asíntota oblicua? Y básicamente podría ser una cosa así. Donde la curva, bueno, acá la tocó, pero se acerca mucho sin tocar. Esta podría ser una asíntota vertical. Acá puedo tener una cosa así. Y tengo una asíntota vertical acá y otra acá. Y de este lado, supongamos que la curva es así. Podría ser incluso así. Acá yo estoy haciendo que tenga un comportamiento asintótico con este. Pero lo voy a cambiar. Sería factible que la función fuese así. Que estuviese incluso definida en este punto, pero el límite lateral por acá, que se vaya a infinito. Esto es una asíntota vertical. Y acá tengo una horizontal. Esta recta es igual a b. Igual a constante. Y ese b va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. No tiene nada que ver con este b. Es otro. Se usa la misma letra por costumbre. ¿Sí? Ahora, acá en a1 tengo x igual a a1 una asíntota vertical. En cero, por esto y por esto, tengo que x igual a cero es una asíntota también vertical. ¿Sí? No sé por qué agregué el 1. Vamos a sacarlo. Y esta es la asíntota oblicua. A veces uno escucha que una función, si tiene asíntota oblicua, no puede tener asíntota horizontal. O que es incompatible una asíntota horizontal con un oblicuo. Eso no es tan así. Habrá que ver. Habrá que ver qué me quieren decir cuando me dicen eso. Porque acá yo tengo una función. Esto, que es un dibujo, que hace corresponder a cada valor de x un valor de y. Aunque yo no tenga la expresión matemática, es una función. Y si yo quiero una expresión matemática para esto, la puedo buscar y no es nada del otro mundo. ¿Sí? En los próximos videos vamos a hacer ejercicio donde vamos a intentar hacer una gráfica aproximada apoyándonos en las asíntotas, las intersecciones con los ejes, y alguno que otro punto. ¡Suscríbete al canal!